¡Hola, muy buenas! Mi nombre es Gonzalo Vergara y vengo a presentaros el Grupo de Teatro Universitario Fremes de León. Somos un grupo pequeñito en el cual no tenemos un horario fijo para ensayar porque nos gusta que cuando ensayemos estemos los máximos posibles. Nuestro objetivo en los ensayos es aprender la obra que vamos a realizar más tarde y además pasárnoslo bien y aprender cómo dialogar delante de la gente que para esta universidad y esta profesión nos viene útil. Solemos hacer dos obras al año, una en el Festival de Navidad y otra en un evento a mayores y lo que más sacamos en conclusión es que nos gusta que la gente venga y se lo pasen bien viendo esta adaptación al trato. Espero que os apuntéis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!